Primero debemos reconocer que Internet no es la panacea. Si nos dejamos seducir e intentamos procesar en poco tiempo demasiada información, nuestra memoria de trabajo se ve superada. Los patrones de pensamiento que tengo una y otra vez se convierten en vías arraigadas y las vías laterales se atrofian porque son poco utilizadas. El modo en que llevo mi vida me dice cómo envejeceré. Si le pregunta actualmente a los jóvenes dirán que prefieren cortarse una mano antes que estar un día sin celular. Aquello que tiene mayor potencial de adicción en Internet son, en primer lugar, los juegos seguido por las redes sociales. Más de la mitad de la población mundial emplea esta tecnología. Numerosos estudios han indicado que, a mayor educación, menor es el riesgo de sufrir demencia en la vejez. Los jóvenes siempre piensan que tienen la capacidad de hacer muchas cosas a la vez. Pero ese es un error. Lo hacen, pero no es saludable para su cerebro porque este es menos efectivo al trabajar. Creo que no podemos asimilar toda esa información en poco tiempo. Lo que ha cambiado en el último tiempo es que miramos constantemente a pantallas. El mundo digital se ha vuelto omnipresente. Los ordenadores han entrado a nuestra vida en forma de teléfonos inteligentes, tabletas electrónicas, navegadores y consolas de juegos. Internet nos interconecta permanentemente. Los buscadores nos ofrecen una cantidad de datos inabarcable. Lo que aprendemos y lo que recordamos nos hace lo que somos. Sin embargo, ¿encierra también peligros el que los ordenadores e Internet se integren cada vez más a nuestra vida? Las críticas se alzan cada vez con mayor fuerza. Cuadro clínico. Adicción a estar en línea. Google nos vuelve tontos. Internet modifica nuestro cerebro, nuestro pensamiento. Los medios digitales pueden propiciar una decadencia mental patológica en la vejez. ¿Hacia dónde nos conduce esta corriente digital? Mi entusiasmo por los ordenadores comenzó en 1985, cuando me compré una Macintosh Plus. Sin embargo, posteriormente, con la difusión de Internet, de pronto me surgieron inseguridades. Tenía la sensación de que esta tecnología, de algún modo, modificaba mis pensamientos y mi capacidad de concentración, porque estaban estas permanentes distracciones e interrupciones propias de la red. Entonces comencé a observar el mundo digital de un modo crítico, porque creo que tiene muchos efectos negativos en nosotros y en nuestra capacidad de concentrarnos. Aunque espero que todos valoremos estas competencias, posiblemente ahora las estemos perdiendo. Y espero que todos valoremos mucho, y todavía parece que estamos perdiendo algo de eso. An electronic computer, often referred to as computers, are not brains. They do not think. They are not capable of planning, devising, or creating. But they can remember things in the sense that they can store large amounts of data. You may not realize it, but the chances are that a machine such as this one, or similar to it, has already affected your everyday life, and will most certainly affect your future. Basado en ARPANET, un proyecto del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, que buscaba interconectar centros de investigación y universidades para utilizar del modo más eficiente sus grandes ordenadores. Internet ha modificado drásticamente nuestras vidas. Cualquiera tiene acceso en breve tiempo a información que solo era accesible para algunos pocos antes de la era del Internet. Los teclados y las pantallas táctiles han sustituido ampliamente ya hace tiempo a la escritura manual. Chat, SMS y redes sociales dejan cada vez más a los contactos personales en un segundo plano. Estamos convencidos de que saber dónde encontrar la información es más importante que el conocimiento mismo. ¿Qué sucede con nuestros hijos que crecen en este mundo desde el principio? Que se enfrentan a tabletas electrónicas y ordenadores. Con ellos tal vez podamos ver mucho mejor los resultados que con nuestra generación, que solo se incorporó posteriormente. El mayor peligro que veo en relación a los medios digitales es que, si no se limita el tiempo que los niños y adolescentes pasan con ellos, no aprenderán lo suficiente sobre los pensamientos y sentimientos de las personas. no aprenderán a desarrollar sus propios intereses, a aplazar gratificaciones y a entrenar la memoria de trabajo tan importante en el futuro. Actualmente existen medios que hace cinco años aún no existían. Particularmente nuestros hijos en estos momentos participan en realidad involuntariamente en un experimento y nosotros no conocemos el resultado. En realidad no tenemos idea de cuáles serán los resultados de este experimento, por decirlo así. Las raíces de este experimento se remontan mucho tiempo atrás hasta la Edad Media. Ya en el año 1673, Gottfried Wilhelm Leibniz, considerado una de las mayores mentes de su época, presentó en Londres una calculadora desarrollada por él que dominaba los cuatro cálculos básicos. Parece que el tiempo que deberíamos ahorrarnos con la calculadora de Leibniz, actualmente se lo dedicamos voluntariamente a escalas mucho mayores a nuestras calculadoras modernas. Puede ser que el paso a la época de los medios modernos nos haya convertido incluso en esclavos de nuestros dispositivos digitales y puede ser que nosotros mismos cambiemos debido a nuestro nuevo rol o que nuestras calculadoras digitales nos cambien de manera enfermiza. Sorprendentemente, modificamos muy rápidamente nuestro comportamiento, nuestro patrón de pensamientos y la manera en que nos contactamos entre nosotros. Sin reflexionar críticamente respecto a cómo influiría esta tecnología en nuestra vida, nuestro pensamiento y nuestra relación con los demás. Creo que nos estamos enfrentando a una tecnología muy, muy poderosa y deberíamos reflexionar muy bien en cómo la utilizamos y en qué sería mejor que no lo hiciéramos. Uno de los primeros que se ocupó en sus publicaciones críticas en la cuestión de cómo influencian los medios modernos nuestra mente, nuestra estructura de pensamientos y nuestro entendimiento fue el autor norteamericano de bestsellers, Nicholas Carr. Completamente rodeado por el mundo digital, decidió dar un cambio drástico en su vida mudándose de la región completamente interconectada de Boston a las montañas rocayosas cerca de Denver. Estaba convencido de que los ordenadores e Internet le robaban la capacidad de concentración y el pensamiento contemplativo a través de las permanentes interrupciones y distracciones. Primero debemos reconocer que Internet no es la panacea y que a menudo sería mejor leer libros o artículos impresos en papel, porque así la distracción es menor. A menudo sería mejor hablar concentrados, personalmente con alguien que comunicarnos superficialmente en la red. También sería preferible escuchar música con un equipo que con un ordenador. Solo porque los ordenadores ofrecen tanta variedad, cometemos el error de decir, usemos el ordenador para todo. Sin embargo, deberíamos reconocer que las herramientas especiales con frecuencia son más apropiadas que el universal Internet, o que también las conversaciones personales y el contacto personal son mucho mejores que las aplicaciones online. Cambio de escenario. En ningún otro país del mundo se navega por Internet tan rápido como en Corea del Sur. Un sudcoreano accede a la información en la red casi al doble de rápido que el promedio en Europa. Programas estatales promueven la rápida expansión y la gran disponibilidad al mundo digital. Al parecer con éxito, ya que según una estadística de una organización de cooperación y desarrollo económico del año 2013, en promedio hay 104 accesos a Internet de banda ancha móvil por cada 100 subcoreanos, lógicamente además de los accesos por telefonía fija. Por consiguiente, Internet, las computadoras y los dispositivos digitales se utilizan con mucha intensidad. Hace cuatro años, menos del 30% de los estudiantes de enseñanza media de un rango de entre 13 y 15 años utilizaban teléfonos inteligentes. Hace cuatro años. Pero un año después, es decir, hace tres años, ya era el 60% y hace un año ya el 90%. Pienso que un crecimiento anual de 30% representa un caso muy particular. En Corea del Sur, el teléfono celular ha alcanzado estado de culto. El 90% de los pasajeros del metro hablan por teléfono, miran televisión o tipean y deslizan sus pantallas táctiles. Aún son muy populares y frecuentados los cibercafés, donde se puede jugar durante una hora por menos de dos euros. Aunque ya ha pasado el furor de estos cibercafés, aún alcanza para que sea un negocio multimillonario que conduce a los jóvenes a la adicción al juego. Pacientes adictos al juego me cuentan que les es muy difícil resistirse al deseo de Internet o de los videojuegos. Aunque quieren asistir a una buena universidad después de terminar el colegio, en realidad anteponen el mundo virtual en una sala de juego. Y cuando se acercan a un cibercafé, tienen que entrar y tienen que jugar. Kim Daijim, profesor de psiquiatría de la Universidad Católica de Seúl, piensa además que la avalancha de información a merced de la cual están las personas en el lugar de trabajo y en la intimidad es demasiado grande. Es por esto que se delega cada vez más la memoria a dispositivos digitales, de los que se depende cada vez más. E incluso durante el tiempo libre no se puede resistir a la seducción del mundo digital. Kim Daijim atribuye los problemas resultantes, sin lugar a dudas, a un uso excesivo de Internet, teléfonos inteligentes y juegos de computadora. Por un lado, los pacientes tienen problemas en controlar su conducta. Por el otro, tienen dificultades para concentrarse. Muchos pierden la atención muy rápido y se distraen fácilmente. Esto también significa que les es muy difícil memorizar nuevas cosas, porque se distraen muy fácilmente y solo están pensando siempre en videojuegos, Internet y su teléfono inteligente. Es por eso que muchos también pierden la paciencia rápidamente y reaccionan muy impulsivamente. La psiquiatra Victoria Dunkley, en su consultorio en Los Ángeles, también ha realizado observaciones similares. Desde hace unos 10 años, se presentan pacientes con problemas que se derivan del uso excesivo de dispositivos digitales. En este caso, se trata de afectados de todos los grupos etarios. En los últimos cinco años, han aumentado masivamente la intensidad y la frecuencia de los síntomas determinados. En los niños se presentan a menudo irritabilidad, problemas de concentración, dificultades de aprendizaje y en las relaciones con otras personas y también una conducta agresiva. Los niños por lo general son más ansimismados y también tienen problemas relacionados al sueño. En el caso de los adultos, los síntomas son muy similares, es decir, problemas de concentración y resistencia, irritabilidad e insomnio. En el último tiempo, también se presentan muchas más enfermedades mentales y deben ser prescriptos medicamentos más a menudo, en especial en adolescentes. Cada vez más niños deben asistir a escuelas especiales. Pero al mismo tiempo, sabemos que el uso de dispositivos electrónicos ha aumentado en todos los grupos etarios. Y desde el punto de vista clínico, siempre se ven progresos cuando los pacientes renuncian a los dispositivos electrónicos, tanto en los problemas de concentración y de estado de ánimo, como también en los trastornos de conducta. El bienestar general con frecuencia mejora mucho. Estas son pruebas claras de los efectos de estos dispositivos. Ya a finales del siglo XVII, a Leibniz le parecía muy importante el sistema binario, es decir, la representación de números decimales mediante ceros y unos a causa de los razonamientos filosóficos y religiosos. Con una documentación completa sobre el sistema dual, sentó las bases para el procesamiento de la información digital actual. No obstante, lo que él no podía imaginarse era la utilización que le darían los usuarios de Internet hoy y los efectos precisamente de esta tecnología, en la que en definitiva él influenció decisivamente como pionero. En el año 2010, el estudio Generation M Square, realizado en Estados Unidos, publicó las cifras de la utilización de medios por adolescentes y se compararon con cifras de años anteriores. El estudio de la Kaiser Family Foundation investigó la conducta de uso de más de 2,000 adolescentes de entre 8 y 18 años. Se reveló que en los últimos años el tiempo de uso había aumentado de 5 horas por día a unas 7 horas y media. Otros estudios indican incluso tiempos de uso aún mayores. Los resultados del estudio y el enorme aumento en el tiempo de uso de los medios podrían darnos qué pensar. Si al total de 11 horas de uso diarias le restamos el tiempo compartido por tareas simultáneas, siguen quedando más de 7 horas al día. ¿Indica esto un comportamiento adictivo con eventuales consecuencias? La Agencia de Información Nacional Sudcoreana admite que casi el 12% de los adolescentes de entre 10 y 19 años serían calificados como adictos a Internet. La porción de la población general adicta a Internet rondaría el 8%. En Austria lamentablemente faltan datos epidemiológicos representativos, pero se basan en proporciones alemanas que fueron examinadas detalladamente en 2011 a pedido del Ministerio de Salud. En lo que respecta a las cifras de prevalencia existe el estudio PINTA basado en una encuesta telefónica a más de 15.000 personas y en este a las personas que mostraban un comportamiento llamativo se las volvía a analizar detalladamente. Se estima la cifra de prevalencia en un porcentaje considerando las categorías etarias entre los 14 y los 64 años. Las cifras aumentan rápidamente cuando consideramos los subgrupos de esta gran muestra. especialmente entre los 14 y 16 años. Aquí la prevalencia aumenta ya al 4% y lo que más emplean son las redes sociales y los juegos online. De este modo unos 560.000 alemanes serían considerados adictos a internet. Esta cifra se corresponde aproximadamente a la porción de alemanes que consumen drogas duras y legales. El comisionado de adicciones del estado de Baja Austria Christian Koebel ve en los medios modernos un potencial de adicción. Además del factor tiempo de consumo observa otros criterios esenciales. Uno puede ser adicto a una sustancia o a una conducta y en esto solamente la cantidad es muy poco como criterio. Se trata más bien de la relación con la droga o con la conducta. Es decir, uno tiene limitaciones por el consumo de sustancias por ejemplo por el alcohol o por las drogas. Dicha limitación por el consumo de sustancias se evidenciaría por el descuido de las obligaciones pero también el descuido de los intereses y de las aficiones. Esa presión y ese afán por seguir consumiendo estas sustancias a pesar de que uno nota que son dañinas y cuando uno las deja entonces se presentan cambios y síndromes de abstinencia. Entonces sufro de una adicción Si le pregunta actualmente a los jóvenes dirán que prefieren cortarse una mano antes que estar un día sin celular o cuando se intenta que estén sin el celular se vuelven agresivos con las personas lo quieren tener a toda costa los niños golpean a sus padres incluso hasta apuñalan ya hubo los primeros casos de asesinato sencillamente porque alguien no podía arreglársela sin celular ya que alguien se los había quitado y todos estos son criterios muy claros que hablan de una adicción también el hecho de que cuando las personas no tienen nada que hacer lo primero que hacen es mirar su celular si un alcohólico no tiene nada que hacer lo primero que hace es pensar en el alcohol alguien que no tiene celular lo primero que hace es pensar en él y esto también es un criterio muy claro de adicción sabemos que las adicciones conductuales son muy similares a las adicciones relacionadas a las sustancias las características esenciales de una adicción como la tolerancia el síndrome de la abstinencia y el deseo vehemente a la gente de adicción las observamos también en las adicciones a internet a los teléfonos inteligentes y a los videojuegos siempre tiene que ver con que se activa el sistema de gratificación propio del cuerpo es decir tenemos diferentes accesos pero siempre llegamos al mismo tramo final algo que hoy conocemos por las investigaciones donde finalmente todo se trata de liberar endorfina y por último liberar dopamina es lo que quiere la persona y así se gratifica y cuando eso se activa se produce una adicción la psicóloga Tagrid Le Menanger que dirige el grupo de trabajo para adicciones a internet y medios del Instituto Central de Salud Mental de Mannheim atiende en el ambulatorio de adicciones de Mannheim a pacientes que sufren de adicciones conductuales por internet los motivos más frecuentes son los temores sociales estos por lo general están presentes antes de la adicción a internet es decir quienes no se desenvuelven muy bien socialmente en la pubertad cuando están desarrollando poco a poco su identidad entonces causan una mala impresión o tal vez sean tímidos y entonces internet por supuesto que les ofrece en una primera instancia un muy buen ámbito de comunicación hemos tenido casos aquí donde el uso de redes sociales en este caso fue facebook pero puede ser cualquier otra alcanzaron tales proporciones que pusieron en peligro su trabajo o perdieron el trabajo porque no soportaban pasar periodos largos es decir media hora o una hora iban siempre al baño para mantenerse conectados así es que ya no podían controlar más el tiempo y por esta conducta se provocaron un daño social a ellos mismos perdiendo su trabajo y esto según mi opinión necesita tratamiento y esta es la esencia de la adicción que hay que tratar el tiempo por sí solo es muy poco por supuesto que no podemos hablar de una enfermedad manifiesta siempre que se usen los teléfonos inteligentes o ordenadores de un modo excesivo además a nivel mundial aún no está definido uniformemente el término adicción a internet pero los efectos del mundo digital son de todos modos objeto de intensas investigaciones muchos expertos temen trastornos en el desarrollo del cerebro de los jóvenes precisamente cuando se evidencia un desequilibrio en el balance natural actualmente no pasa un día sin que alguien diga que lo digital es genial que es el fin de la era de la tiza en las escuelas que ahora son imprescindibles los iPads en los jardines de infantes y que los niños deben acostumbrarse tan pronto como sea posible a las nuevas tecnologías ahora sabemos que las nuevas tecnologías causan adicción y perjudican el desarrollo del cerebro porque las pantallas pueden ser coloridas y sonoras pero falta todo lo demás y precisamente los niños pequeños deben palpar deben probar deben manipular las cosas para aprender y si solo deslizan significa que siempre harán el mismo movimiento de manos la motricidad no se tendría en cuenta en el aprendizaje además tampoco se le daría importancia a lo sensorial porque se trataría siempre de la misma superficie monótona les estarían quitando algo es decir la áptica y la motricidad que son por cierto muy importantes para el aprendizaje esto significa que si les doy un iPad estaría haciendo un aporte activo en el atontamiento de los niños pequeños y todo ese discurso de que necesitamos estos dispositivos ya desde el jardín de infantes son tonterías quienes emplean estos medios sin límites desde temprano muy probablemente no desarrollarán su cerebro de manera óptima o sus capacidades de manera óptima en adolescentes y niños se ha determinado que si ya empiezan a utilizar intensamente los medios digitales a partir de los 12 años o ya antes como lo hace ahora la mayoría se daña su capacidad de concentración El experto en cerebro Martin Corte que investiga en la Universidad Técnica de Brunswick los fundamentos celulares del aprendizaje y la memoria de trabajo rechaza rotundamente una crítica general a los nuevos medios sin embargo está convencido de que en relación a los avances digitales aún debemos desarrollarnos mucho más para evitar efectos negativos en nuestras capacidades cognitivas expertos como Martin Corte son muy críticos respecto a la tendencia general a las multitareas Notamos que la memoria de trabajo desmejora Esto significa que si pasamos todo el día mirando varias pantallas al mismo tiempo cuando queremos concentrarnos en una tarea estamos algo distraídos Ahora tenemos el teléfono inteligente también el teléfono normal en el trabajo en el ordenador tenemos al menos tres programas abiertos entre ellos la casilla de mails probablemente en una empresa tengamos una intranet y a esto se le suma la propia tarea que debemos realizar es decir que rápidamente nos encontramos entre 6, 7 u 8 tareas diferentes y esto significa que podemos distraernos muy fácilmente y nos volvemos más propensos a cometer errores Los adultos nos volvemos más desatentos por las diversas distracciones constantemente surge algo nuevo y esto se deja ver en que entonces somos menos efectivos al trabajar así que las personas que afirman que pueden realizar varias cosas al mismo tiempo dicen tonterías ninguna persona puede hacerlo ni siquiera las mujeres pueden leer dos libros al mismo tiempo o tienen dos conversaciones al mismo tiempo sencillamente nadie puede hacerlo al contrario se ha demostrado que cuando esto se exige se vuelve cada vez peor no solo nos volvemos menos efectivos y cometemos más errores cuando realizamos distintas tareas al mismo tiempo la capacidad tan importante de procesar información selectivamente también podría perjudicarse con la gran cantidad de estímulos con la que bombardea el mundo digital una de las competencias más importantes al manejar grandes cantidades de información y que necesitamos al relacionarnos con medios digitales es clasificar constantemente lo importante de lo no importante debemos ser muy selectivos al clasificar la información y es fundamental la atención selectiva sobre los estímulos más importantes pero al mismo tiempo es extremadamente difícil en una situación increíblemente compleja de la tecnología y de la información y en esto nos ayuda de forma decisiva el lóbulo frontal si está bien entrenado selecciona lo importante de lo no importante pero para esto el lóbulo frontal debe ser capaz de trabajar necesitamos un rendimiento muy bueno de la memoria de trabajo y debemos preguntarnos cómo entrenar nuestra memoria de trabajo de una forma óptima podemos entrenar la memoria de trabajo al leer de hecho al leer páginas al preguntarse varias veces al día una y otra vez lo que estamos haciendo en ese momento a hacer las cosas de otra manera porque en ese momento la conexión entre las neuronas y la memoria de trabajo se hace más fuerte cuando realizamos esas actividades obtenemos más puntos de contacto entre las neuronas y de este modo una mayor capacidad de cálculo las actividades deportivas favorecen la memoria de trabajo porque fortalecen la presión sanguínea del cerebro y porque las actividades deportivas favorecen en gran medida la concentración está comprobado que el deporte ayuda para conservar la capacidad de cálculo en el lóbulo frontal hasta la vejez el lóbulo frontal ocupa alrededor del 40% de toda la corteza cerebral y es la parte del cerebro que más se ha desarrollado en nosotros los humanos se supone que aquí junto a muchas tareas motoras especialmente en la parte delantera se sitúan funciones importantes como la memoria de trabajo la atención la reflexión la decisión y la planeación tarda unos 25 años hasta que el lóbulo frontal está completamente maduro en consecuencia precisamente las primeras dos décadas de nuestra vida deberíamos tratar con cuidado nuestro lóbulo frontal podemos decir claramente que la forma en cómo utilizamos en este momento los medios digitales no favorecen el desarrollo y la conservación del lóbulo frontal ahora sabemos que nuestro cerebro se ajusta a las condiciones del entorno se habla de neuroplasticidad somos muy deformables y lo que ha cambiado durante el último tiempo es que estamos mirando todo el tiempo una pantalla y pienso que está cada vez más claro que nuestros cerebros también se ajustan al mundo digital que hemos creado para nosotros en muchos estudios sobre todo del extremo oriente existen pruebas cuantitativas para estas afirmaciones que proveen de resultados preocupantes mediante los más modernos métodos de investigación de proyección de imágenes si se utiliza demasiado el ordenador por mucho tiempo para jugar u otras cosas se presentan modificaciones en el cerebro especialmente en el lóbulo frontal muchos de los estudios publicados hace poco lo demuestran aquí vemos el lóbulo frontal es un área del cerebro en donde se encuentran estructuras muy importantes aquí en la parte de adelante justo sobre la frente esta parte delantera del cerebro es la responsable de la coordinación conducta conciencia y el control de las agresiones y la impulsividad aquí se encuentra también el criterio y los estudios muestran claramente que muchas áreas importantes del lóbulo frontal se atrofian el volumen de las estructuras se reduce se ve como un caso de demencia pero ¿cómo puede relacionarse el uso de medios digitales con enfermedades degenerativas como la demencia? un aspecto sería que la sinapsis inactiva son prácticamente eliminadas otro descubrimiento es que las neuronas en el hipocampo que se forman prácticamente para toda la vida pueden morir rápidamente debido al estrés y el estrés por su parte es un efecto posible de la pérdida del control en nuestros mundos digitales esa sensación que se presenta de una forma aguda de que no estoy en todos lados es decir estoy en una fiesta que no es tan buena como en la que están los otros eso es lo que les ocurre constantemente a las personas que están en Facebook o que no me enteró de todo respondí a este mensaje de texto pero no los otros 100 y esa sensación tiene un nombre se denomina Fear of Missing Out abreviado FOMO y lo tienen el 60% de los usuarios de teléfonos inteligentes además ya existen datos de lo terrible que es y este es otro aspecto del estrés la sensación de no tener el control de que la música siempre está sonando en otra parte de no poder cambiar nada de ser solo una pieza de un mecanismo en el que no puedo influir esto es idéntico al estrés y es por eso que este miedo no solo tiene consecuencias agudas de no sentirse bien de estar insatisfecho sino que también tiene consecuencias a largo plazo que me terminan matando Manfred Spilzer el neurocientífico de Ulm retoma estas reflexiones junto a las últimas revelaciones de estudios de proyección de imágenes sobre el cerebro en su libro sobre demencia digital creo que el término demencia digital es tan controvertido en primer lugar porque la relación de estos dos términos desde el punto de vista científico en este momento no está permitido porque nos faltan los datos a pesar de ello es un término muy apropiado para despertar a la sociedad y advertir de que existe la posibilidad de que el consumo excesivo de internet el consumo excesivo de los medios digitales en general puedan sentar las bases para un mayor riesgo de sufrir de demencia en nuestra vejez además el renombrado investigador del cerebro Spitzer opina que un cerebro en buena forma combatiría una enfermedad degenerativa demencial mucho más que uno que no lo está para cualquier descenso cuanto más arriba se está más tiempo se tarda en llegar hasta abajo y esto ocurre también con el declive mental y no es diferente en el caso de la demencia si tiene un cerebro muy bien desarrollado y comienza a decaer entonces sufrirá de demencia pero con 150 años y entonces ya no lo experimentará morirá antes de otra cosa pero si su cerebro no se ha desarrollado completamente y los medios digitales contribuyen a que no lo haga comienza con el proceso de envejecimiento o de demencia entonces experimentará la demencia porque el declive comenzó desde muy muy abajo Manfred Spitzer encuentra una prueba de su hipótesis en el denominado estudio de las monjas que fue llevado a cabo por David Snowdon en los Estados Unidos aunque el objeto de la investigación no era la influencia directa de los medios digitales Snowdon observó por muchos años a 600 monjas en relación a su edad y capacidad mental todas las monjas participantes pusieron a disposición sus cerebros para la investigación después de su muerte y Snowdon realizó un descubrimiento notable aunque en un número significante de monjas se pudieron encontrar signos importantes de la enfermedad de Alzheimer hasta el momento de su muerte estos pasaron completamente desapercibidos en estudios más precisos se descubrió que el nivel de educación podría tener un papel fundamental está por ejemplo la hermana María que fue maestra hasta los 84 años y después continuó trabajando como maestra extraoficialmente y estaba en muy buen estado y murió con 101 años y entonces cuando falleció se estudió su cerebro y estaba completamente afectado por el Alzheimer así que se puede tener un cerebro afectado completamente por Alzheimer y no ser demente ¿cómo puede ser? es muy sencillo en el caso de la hermana María era una mujer muy inteligente que tenía una educación alta su cerebro también estaba bien formado es decir tenía muchísimas representaciones internas o como le decimos hoy neuronales el cerebro estaba repleto de conocimientos interesantes de patrones y capacidades y entonces mucho puede haberse destruido pero no se nota el investigador tampoco lo nota porque todo el proceso de la enfermedad se da en un cerebro en muy buena forma una comparación sería si yo durante toda mi vida me expongo a la radiación solar mi piel envejecería mucho antes y por decirlo así la analogía sería que si durante toda mi vida me ocupo de mi cerebro e intento aprender algo nuevo obtener nuevas experiencias integrarme al proceso social ser parte de la sociedad esto podría ser una protección para la vejez o para el proceso de envejecimiento para Stephanie Auer investigadora de demencia de la Universidad del Danubio en Krems y directora científica de MAS asistencia para el Alzheimer está claro que una enfermedad degenerativa como el Alzheimer no se relaciona con la vejez y sus síntomas se presentan desde muy temprano parece ser que las capacidades adquiridas a lo largo de la vida juegan un papel importante en el desarrollo de una enfermedad demencial y por ello surge la relevancia de la vida que se lleva es decir cómo manejo mi vida será relevante en cómo envejezco toda una serie de investigaciones han demostrado que quien se mantiene activo físicamente hasta una edad avanzada también tendrá un riesgo menor de sufrir una enfermedad demencial y lo mismo con actividades mentales y sociales y debido a que tenemos más resultados que demuestran esto claramente estoy convencido de que es importante advertir hoy sobre los posibles riesgos y efectos de los medios digitales porque hay constancias de que estos definitivamente perjudican el desarrollo del cerebro y los procesos de aprendizaje pero internet es una fuente de información prácticamente inagotable a la que podemos acceder con buscadores como y cuando queramos la cantidad de conocimiento que tenemos a nuestra disposición es mayor que nunca antes ¿no puede contribuir esto a nuestra formación? Puedo navegar por internet puedo participar de foros puedo consultar información pero el conocimiento recién se genera en mi cabeza cuando puedo relacionar lo que leo con lo que ya sé y lo instalo en mi red de conocimiento el aprendizaje resulta cuando relaciono los conocimientos que observo y experimento con mi propio sistema de valores y lo juzgo los últimos estudios de investigación de la memoria indican claramente una cosa cuando las personas saben que encontrarán algo en google entonces es menos probable que recuerden ese dato porque creen que internet es una parte de su cerebro nuestro cerebro no es un ordenador en un ordenador tengo un cpu que calcula y tengo un disco duro que almacena nuestro cerebro cuenta con 100 mil millones de neuronas y estas se dan impulsos eléctricos y este es el procesamiento de información que nuestro cerebro lleva a cabo precisamente de este modo y tal vez este sea el descubrimiento más emocionante de la investigación del cerebro en los últimos 30 años cambian las conexiones entre neuronas mediante su uso y esa es la memoria es decir que el cpu es la memoria y la memoria es el cpu precisamente por esto es que aprendemos mejor cuanto más sabemos un ejemplo banal quien aprende mejor un idioma cuando es adulto quien ya sabe cinco idiomas o quien solamente habla alemán por supuesto que el que ya habla cinco idiomas hay que tener mucho cuidado de que competencia cognitiva queremos cederle a los medios digitales y cual queremos conservar y principalmente para que se quiere formar a los jóvenes nosotros como adultos hemos cedido los cálculos complejos a las calculadoras a pesar de ello aún esperamos que los niños comprendan conjuntos predefinidos de números que aprendan la tabla de multiplicar y creo que esto es un buen motivo porque al menos debo poder estimar a grandes rasgos la posibilidad de una respuesta para poder emplear correctamente una calculadora algo similar ocurre con los medios digitales cuando se trata del uso de los medios por niños y adolescentes necesitamos la cooperación de los padres necesitamos la cooperación de los pedagogos necesitamos por decirlo así un gran contexto social para poder controlar este fenómeno de la hiperdigitalización de nuestro mundo vivimos en un mundo hiperdigitalizado nos ha convertido este nuevo estilo de vida de cazadores a presas debo confesar que ya es demasiado tarde ya es muy tarde porque ya más de la mitad de la población mundial utiliza esta tecnología por esto es demasiado tarde pero creo que deberíamos intentar encontrar un balance porque de lo contrario iríamos en una dirección incorrecta debemos ocuparnos también de otras cosas para escaparnos de este camino por el que vamos e ir por otro actividades al aire libre en la montaña acampar hacer deportes jugar al fútbol por ejemplo bailar cantar es decir actividades reales no estar centrado solamente todo el tiempo en una cosa debemos crear un equilibrio eso es importante el cerebro precisa de muchos desafíos diferentes estoy convencido de ello la plasticidad del cerebro la neuroplasticidad significa que los patrones de pensamiento que tengo una y otra vez se convierten en vías arraigadas y las vías laterales que existan se atrofian porque son poco utilizadas y por esto a veces hay que tomar a propósito vías laterales para volverlas a entrenar hay un amplio campo de actividades tanto como el amplio aprendizaje anterior yo no satanizo nada solo pienso que deberíamos manejarnos más racionalmente más concienzudamente y más responsablemente debemos capacitar a nuestros niños y jóvenes para que tengan un perfil educativo amplio deben saber manejarse tanto con medios digitales como con el conocimiento clásico deben poderse concentrar deben intentar adquirir idiomas extranjeros y solo pueden alcanzar este perfil si se regula o limita estrictamente el número de horas que se pasa con los medios digitales como estudiantes del nivel primario o si están en la quinta sexta o séptima clase porque a mí me sorprende como muchos padres permiten la tableta electrónica el teléfono inteligente o el ordenador en el dormitorio de un niño de 10 años pero al mismo tiempo le cierran el mueble donde están los dulces si estamos permanentemente en línea si estamos permanentemente activos y nos comunicamos permanentemente a esa velocidad eso produce estrés lo que también afecta a las funciones del cerebro pero pienso que si aprendemos a manejarlo con más cuidado y nos volvemos más conscientes entonces internet es algo muy útil también si leemos alguna vez un libro es decir no estar todo el tiempo en línea sino que creo que tampoco habría que satanizar las cosas antiguas hay una gran diferencia al utilizar un libro y voltear sus páginas creo que esto debería ser importante y de este modo definitivamente podríamos evitar esta demencia digital si comenzamos a utilizar una nueva tecnología intelectual no pasamos enseguida de un orden mental a otro el cerebro no es binario una tecnología intelectual ejerce su influencia al desplazar el centro de gravedad de nuestro pensamiento los primeros usuarios de una tecnología a menudo pueden percibir las modificaciones en los patrones cognitivos de atención y de memoria mientras su cerebro se adapta al nuevo medio pero los desplazamientos más profundos actúan más lentamente a menudo tras varias generaciones cuando la tecnología se integra cada vez más al trabajo al tiempo libre y a la educación es decir en todas las prácticas y normas que definen una sociedad y su cultura cómo cambiarán nuestros hábitos de escritura cómo cambiará nuestro pensamiento no Gracias por ver el video.